Presentamos el Pan de Vida, una reflexión de las lecturas y del Evangelio del día de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Lectura del libro del profeta Isaías Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invoquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios Bendeciré al Señor eternamente Bendeciré al Señor eternamente Un día tras otro bendeciré tu nombre Un día tras otro bendeciré tu nombre Y no cesar mi boca de alabarte Un digno de alabanza es el Señor Por su grandeza incalculable Bendeciré al Señor eternamente El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar Pues el Señor es compasivo y misericordioso Pues el Señor para con todos Y su amor se extiende a todas sus criaturas Bendeciré al Señor eternamente Justo es el Señor en sus designios Y están llenas de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de quien lo invocan Bendeciré al Señor eternamente Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos Ya sea por mi vida Ya sea por mi muerte Cristo será glorificado en mí Porque para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Pero si el continuar viviendo en este mundo Me permite trabajar todavía Con fruto No sabría yo Qué elegir Me hacen fuerza ambas cosas Por una parte El deseo de morir Y estar con Cristo Lo cual Ciertamente Es con mucho Lo mejor Y por la otra El de permanecer en vida Porque esto Es necesario Para el bien de ustedes Por lo que a ustedes toca Lleven una vida digna Del Evangelio de Cristo Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En el capítulo 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos Es semejante a un propietario Que al amanecer Salió a contratar trabajadores Para su viña Después de quedar con ellos En pagarles un denario por día Los mandó a su viña Salió otra vez A media mañana Vio a unos que estaban Ociosos en la plaza Y les dijo Vayan también ustedes A mi viña Y les pagaré Lo que sea justo Salió de nuevo A mediodía Y a media tarde E hizo lo mismo Por último Salió también Al caer la tarde Y encontró todavía A otros que estaban En la plaza Y les dijo ¿Por qué han estado aquí Todo el día Sin trabajar? Ellos le respondieron ¿Por qué nadie Nos ha contratado? Y les dijo Vayan también ustedes A mi viña Al atardecer El dueño de la viña Le dijo a su administrador Llama a los trabajadores Y págale su jornal Comenzando por los últimos Hasta que llegues A los primeros Se acercaron pues Los que habían llegado Al caer la tarde Y recibieron Un denario cada uno Cuando les llegó Su turno A los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos Recibieron un denario Cada uno Al recibirlo Comenzaron a reclamarle Al propietario Diciéndole Esos que llegaron Al último Solo trabajaron Una hora Y sin embargo Les pagan Lo mismo Que a nosotros Que soportamos El peso del día Y del calor Pero él respondió A uno de ellos Amigo Yo no te hago Ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos En que te pagaría Un denario? Toma pues lo tuyo Y vete Yo quiero darle Al que llegó Al último Lo mismo que a ti Que no pueda hacer Con lo mío Lo que yo quiero O vas a tenerme Rencor Porque soy bueno De igual manera Los últimos Serán los primeros Y los primeros Los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Feliz jornada hermanos Que alegría nuevamente Estar en este domingo Reflexionando Sobre la palabra de Dios Y después Que nos hemos alimentado Todos estos domingos Como llevamos El evangelio De San Mateo Paso a paso Ahora Jesús Se nos presenta Como un propietario Como el dueño De una gran De un gran viñedo De un gran territorio En la cual Necesita trabajadores Y saben Lo bonito de esto Que es él El que nos sale a buscar Y solo me acuerdo De las palabras De San Juan Que dice No son ustedes Los que me eligieron Fui yo Quien los elegí A ustedes Y Jesús Se ve En esta parábola Que sale En cinco momentos Al alba Dice A eso A las nueve Mediodía A las tres De las Tres pm A las cinco pm Lo dice Con su lenguaje Bíblico Tercia La media La intermedia Y al finalizar Entonces En esa etapa Pensemos Son nuestra vida En esa etapa Hermanos Pensemos En nuestra vida Dios Nos llama Desde pequeños Quizás Algunos están sirviendo Desde la niñez Desde tu juventud Ya la parte adulta Quizás Entonces Que bonito Porque Dios En ningún momento De la vida Te dejó de llamar Solo faltaba Tu respuesta Lamentablemente Y quizás siempre Por las cosas del mundo El materialismo El consumismo Todas estas cosas Te envolvían Y tú no querías Dar el paso Porque cuando te invitaban Mira Vamos A la iglesia Sabes que Está esto Se va a ver este evento Ah no Esto no es para mí No es que si Los jóvenes piensan Que si voy Ya voy a dejar De ser joven Porque ya no voy a poder Hacer aquello Ni lo otro No la iglesia No es aquella Que te va a tener así En el cuello Diciéndote No no Tú no puedes hacer esto Hay una libertad Pero ya hay una libertad Responsable Muy hermoso Entonces Esto nos descubre También algo Que este Jesús Nos da Un salario Dice que En este momento Le daba un denario A cada uno Y todos pues Con esa motivación Vamos Vamos a trabajar A mi viña Él necesita de ti Necesita de mí Para poder Atreer a otros Y lo importante Es descubrir Una cosa hermosa También De que Ninguno de estos Les colocó Un pretexto Nadie le dijo Sabes que no puedo Como escuchamos En otros evangelios Déjame primero Ir a hacer esto O voy a ir A hacer lo otro No Todos La disposición Vengan a mi viña Y dicen que iban Lo bonito de las jornadas Es cuando ya termina Y toca el momento Del pago Lamentablemente Siempre Hay una rivalidad Hay una envidia Hay un egoísmo Y creyeron Esto de que Ya Bueno Nosotros Hemos trabajado Desde la mañana Y nos va a tocar Un buen salario Pues estos Acaban de venir O sea Como dice Una parte de la escritura Jesús mismo Le dijo A Pedro ¿Se acuerdan? Tus pensamientos Son como los del hombre No como los de Dios Recuerda Habíamos hablado De un denario Entonces Aquí el premio Para todos Es la salvación Eterna Y no solo Porque tú Trabajaste Desde juventud En la parroquia O en iglesia Vas a tener Más méritos En el cielo El único pago Que vas a tener Es la vida eterna ¿Qué más quieres? Ah Deja esas rivalidades Hay gente Que no le gusta Compartirlas Cosas en su parroquia No es que yo He hecho esto Y si no es por mí No Y cuando ya se siente Que llega otro No le quieren enseñar No le quieren ayudar No hermano Ayúdale Recuerda que también Tú fuiste un principiante En las cosas Tú no conocías nada De la iglesia Y ahora Que ya conoces Te crece el dueño Y señor No Bájale 20 Vamos a Poner humildad Agregale humildad Enseñale a otro Y así en todos los campos De la vida Desde tu profesión Recuerda Enseñale al otro Que va iniciando Tú fuiste un día También así Que no conocías Entonces Ahora Esto nos invita Hermanos Que todos Para Jesús Somos iguales El que conoció A Jesús A su temprana edad El que lo conoció Al mediodía De su vida A la tarde De su vida Y quizás al final Pero lo importante Es que ese servicio Que has dado Es para que esa viña Fuera grande En el proyecto Que Jesús quería La pregunta Puede ser Esta Te dejo La invitación ¿Has aceptado Cuando alguien Te invita A servir al Señor A su iglesia? Entonces pensemos También podemos Agregarle esta ¿Has invitado A otras personas A servir a la iglesia? Vamos Esto nos ayuda A que todos Vamos a trabajar En el mismo camino Y en las mismas Funciones Que Dios nos da De acuerdo A los talentos Que tenemos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y les acompañe Siempre Amén Feliz semana El Señor Me les bendiga Y un gran abrazo Sigan adelante Y les motivo Que siempre Hagan viral Estos videos Porque nos ayudan A reflexionar Y también Les ayuda A otras personas A descubrir Lo que quiere Dios Para sus vidas Muchas gracias Hora de la tarde Fin de las labores Amo de las viñas Paga los trabajos De tus viñadores Al romper el día Nos apalabraste Cuidamos tu viña Del alba La tarde Ahora que nos pagas Nos lo das De balde Que a jornal de gloria No hay trabajo Grande Hora de la tarde Fin de las labores Amo de las viñas Paga los trabajos De tus viñadores Amo de las viñas